Con éxito, se celebra en la cancha del Parque Recreativo La Noria de Coatzacoalcos, la primera convivencia deportiva de juego de estrellas 2022 de la Liga Intercolonias de Básquetbol La Noria. Actividad organizada por el Colegio de Árbitros de Baloncesto de Citada Ciudad, en conjunto con directivos del circuito, que reunió a los mejores jugadores del actual torneo. En el choque de la categoría Segunda Fuerza, la selección de experimentados derrotó 43-36 al equipo de novatos. Obetoy, integrante del conjunto de Cristalum, señaló que se alcanzó el objetivo. Esta es la primera vez que hacen el torneo, y la verdad está bien, estuvo más que nada acordado en base a lo que somos los jugadores. Más que ganamos ese era el hecho, porque más que nada son chamacos y venían ganosos, pero la verdad que la experiencia fue la que influyó más. Daniel García se convirtió en el ganador del concurso de tiros de tres puntos, elemento de la Quinteta Independencia, que se mostró certero en la última ronda de la contienda lense estará en seis ocasiones. En esta competencia participaron 16 basquetbolistas. Muy contento, muy feliz. Yo creo que todo esto es del trabajo que he estado haciendo desde que me avisaron que iba a haber una competencia. Y a partir de ahí, con el apoyo de mis padres, venían a practicar casi todos los días, a hacer tiros y se veían los resultados. Por último, el grupo coordinador señaló que espera repetir este evento el siguiente año. Enrique Martínez, CRTV. Más deportes. 3 3 3 4 5 7 11 12 15 15 16 16